del Banco Central Comparación de la Comisión de Fiscalización por la investigación que se realiza sobre el sistema Sucre y los supuestos vínculos de Alexap con las empresas que se habrían beneficiado de ese sistema. El funcionario reconoce inconsistencias. Las transacciones a través del Sucre fueron mayores a las registradas por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y esto llama la atención porque las transacciones que se ejecutaron a través del Sucre deberían ser igual o menores. Quedó en precisar la cifra real de exportaciones ficticias y sobrevaloradas que es el elemento que estamos investigando. ¿Pero si tiene el Banco Central de exportaciones ficticias? Efectivamente, hoy nos dijo que sí. No es todo. El presidente de la mesa resalta que en la información que entregó el Banco Central se confirmaría que los recursos entregados por los países que crearon el sistema se utilizaron para temas que presuntamente no correspondían a su función. Hicieron inversiones, aportes, un total aproximado de nueve millones. Le hicieron un préstamo de un millón cuatrocientos mil dólares a una empresa privada venezolana que hasta la fecha le ha devuelto la plata. Y aunque eran cinco países que podían utilizar el sistema, los datos entregados por el Banco Central revelan que uno fue el que más lo usó. El 99% de las transacciones en el sistema azucar ocurrieron únicamente con Venezuela. De hecho, dos mil seiscientos cuarenta y siete millones de dólares fueron... Llevan a una de las empresas de Alexab, quien se encuentra detenido en Estados Unidos y se lo acusa de lavado de activos en el entorno de Nicolás Maduro. Llevan a una de las empresas de Alexab, quien se encuentra detenido en Estados Unidos.